Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Gavita, ¿cómo están? Mónica, Cintia, ¿cómo están? Hola, Santiago, Claudio, ¿cómo estás? Susana, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Hola, Nancy, ¿qué tal? Gavita de mi corazón, ¿cómo estás? Cintia, ¿cómo te va? Gracias. Hola, Cintia. Gavita, he pasado con el internet hecho pedazos y la última reunión me votó de la videoconferencia. Por si acaso ya te puse como cojos, pero he pasado toda la tarde, pero entrando y saliendo. El internet me reunió por teléfono porque ya me sacó de la sesión. Ya no te preocupes, yo estoy pendiente. Estar ahí pendiente, ya, perfecto. Con los compañeros, hay un componente técnico medio fuertecito ahora, ¿cierto, mi Gavita? Sí, sí, sí. Tareas, foros, mensajes. Casi. Ya. Ay, qué raro. Perfecto. Vamos por acá, Cintia. Voy a hacer, por si acaso, una nueva aclaratoria sobre los procesos de exoneración, Gavita, ¿ya? Hecho. Por las dudas de los compañeros. Perfecto. Buenas tardes con todos. Vamos por aquí, ya le veo a Marcelo. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? La levía María también está con nosotros. Miriam también está. A ver, Marcelo también. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No se olviden de poner su asistencia en el chat, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, ¿sí me escuchas? Ya, perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Ahí te escuchamos clarito. Hola, Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes con todos. Hola. Uy, uy. No se olviden de registrar sus nombres en el chat, por favor. Listo. Por aquí estamos con Alba, ya la vimos. Buenas tardes con todos. Mario. Hola, Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le mando un mensajito, porque todavía no me he organizado cómo voy a hacer. Sí, Cordy, estamos escuchando toda tu conversación, toditita. Perfecto, vamos por acá. Y hasta Mónica. Hola, Claudio. ¿Sí estás bien si nos escuchas? Claudio, Claudio, ¿sí nos escuchas? Sí, escucho todo. Eso, perfecto. Ahí ya te escuchamos clarito también nosotros. Tengo una compañera que dice Cachigo, pero no sé cuál será el nombre para poder registrar la asistencia. No se olviden de poner sus nombres cuando ingresan a las salas, ¿ya? De cambiarlo también en los partitos. Sí, sí, perfecto. Cambio de nombre de compañerita para registrar la asistencia. Lo mismo, tengo un compañero que dice Tati Mariño, pero no ha de ser Tati, ¿no es cierto? Cambiemos el nombrecito en la sala para que te registremos la asistencia, ¿sí? Hola, Sofía, ¿cómo te va? ¿Escuchas? Sí, sí, Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto, ¿cómo les va? Buenas tardes. Ya, ahí sí está muy bien. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Eso, Carlos, Carlitos, ahí sí, pues Carlitos, ¿sí o no? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, qué gusto, ¿cómo les va? Hola, Victoria, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal, Nancy? ¿Qué tal, Gaby? Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Giovanni, ¿cómo estás? Giovanni le saluda. Ya te vi, querido Giovanni, ya te vi cómo has pasado. Bien, gracias, con problemas de conectividad, pero bueno, ahí dándole. Saben que está en todo Quito, está una intermitencia terrible, terrible, terrible. Así que vamos a, díganme, mi hija, ¿cómo le va? Yo estoy un poco perdida. Con gusto, díganme, mi hija. Yo soy del G5, pero decía que tenemos reunión este momento, 18 y 30, pero veo que este es otro grupo. No sé si está bien. Sí, mi hija bella, con el grupo G5 tenemos los jueves a las seis y media. Mañana tenemos a esta hora. Ah, mañana. Ahora es con el grupo tres, entonces el jueves tenemos con usted. Sí, el jueves, mañana tenemos a las seis y media en este mismo enlace, mi hija. Igualito, ya. Y pero, quiero quedarme a escuchar. Buenas noches con todos, Ramiro Hidalgo, se reporta. Gracias. Quédense nomás tranquilos, todos son bienvenidos. Gracias. ¿Cómo les va? Gracias. Díganme. Con gusto, díganme. Los que pedimos exoneración ya no debemos asistir, debemos asistir. Ya les voy a contar a toditos eso, querido Mario. Ya les cuento a toditos porque tenemos algunos compañeros por ahí. Les voy a repetir todas las instrucciones para que nos quedemos claritos. Esperemos dos minutitos más y les doy todas las instrucciones del proceso de exoneración. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Perfecto, con mucho gusto. Ya le di a Marcelo, Ramiro, también estás por ahí. ¿Sí nos escuchas, Ramiro? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, Nancy, buenas noches. ¿Cómo ha pasado, Ramiro? Bien, muchas gracias. Ramiro Hidalgo, ¿estás por ahí? Como te lo está querido, Ramiro Hidalgo. Buenas noches. Tengo una compañera que dice MGE. Buenas noches, Nancy. Gusto, Gustavo. Ya no le conocen, sí le conocemos. ¿Qué dice, Tocayo? ¿Cómo estás? Tengo una compañerita MG Elizabeth, pero no sé cuál será el nombre completo. MG Elizabeth. Ayúdennos poniendo el nombrecito para poder controlarles la asistencia, ¿ya? Buenas. Le di a Gabriela Curio. ¿Sí me escuchas, Gavita? Hola, Edina, ¿cómo te va? Sí, 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 perfecto. Sí, sí, perfecto. Buenas noches con todos. Perfecto. Buenas noches. Vamos por acá. No sé si me escucha Gonzalo, Jimena, Natalie, Edison. No les veo. Ya te vi, Gonzalo. ¿Cómo estás? Jime, también ya te vi. ¿Cómo te va? Edison, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto. ¿Cómo les va? Secha también está por ahí. Cristina. Luis Dávila, no te veo, querido Luis. ¿Estás por ahí? Ya le vi a la Yoli. Hola, Yolita, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo te va? Qué gusto. Ahí está Marcela, Miriam Chávez. Ya te vi, Miriam, hace un ratito. Jaime. Jaime está en el carro, ¿no es cierto? Jaime manejará con cuidado, querido Jaime. Con cuidado. Si no, ahí le dejamos la grabación para que revise, por si acaso. Listo. Ya le vi a Andrea Donoso. Natalie. Perfecto. Osvaldo, no te veo, Osvaldo Espinosa. No sé si estás con nosotros. Cristina también. Luciano, tampoco le veo. Por ahí está Alexandra. Y Meleva. ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto. Natalie. A ver, ya le vi a Bolívar. ¿Cómo te va, Bolívar? ¿Sí me escuchas? Sí, gracias. Buenas noches. Con todos. Qué gusto. Beatriz Borja, también. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Sí me escuchas? Hola, Nancy. Perfecto. Buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo estás? Hola, Álvaro. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Jorge Hermida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y por aquí. Buenas noches. Bienvenido. Le veo a Marcelina, también está con nosotros. Freddy Herrera. No le veo a Eric, ni a Sergio, ni a Luis Dávila. Así estarán con nosotros. Vamos por aquí. Ah, ya te vi, Luis. Ya te vi. Ya te vi ahoritita. Perfecto. Gilda, también. ¿Cómo te va, Gilda? ¿Cómo has pasado? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. No se olviden de colocar su nombrecito en el chat para poder registrarles. Ya le vi por aquí también a Sergio. Andrés, ¿cómo te va, Sergio? Buenas noches. Hola, Nancy. Vamos por acá. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Nancy. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ya le vi a José Piñeiros, también. Hola, María Carrasco. ¿Cómo te va? Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Listo. Ya creo que estamos la mayoría. Ahora sí podemos ya ir empezando. Gavita Bella, le dejo la administración por si acaso salga de aquí y despedida sin sin previo aviso. Florencia también ya creo que está con nosotros. Hola, Boris. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Está sin micrófono, querido Boris. A ver, vamos por acá. Con micrófonos. Rodrigo, ya te vi. Galo Núñez, buenas noches. ¿Cómo estás? Querida Florencia, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Carito, Caro Vega también está con nosotros. Me gustan. Perfecto. ¿Cómo has pasado? Carito, tiene que presentar la cédula de identidad o no le vamos a dejar entrar estas capacitaciones. Le avisamos, Vera, ya le avisamos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Jime. ¿Cómo te va? ¿Sí me escuchas, Jime Leiva? Perfecto. Tengo una compañera que dice Agustín, pero no ha de ser Agustín. Por favor, pongamos el nombre en la pantalla para poder registrarnos. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, muy bien. Gracias, ¿cómo estás tú? Te mandé la capacitación de Teams, querido Samuel. Si necesitas algo más, me avisas, ¿ya? Ana Gabriela, ya le vi por aquí. Ya está Sandra Marín también. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Sí me escuchas? Sí. Perfecto. María del Rosario, ¿cómo te va? ¿Sí me escuchas? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Miguel Ortiz, ¿cómo te va, Miguelito? ¿Cómo has pasado? ¿Sí me escuchas? No te escucho, querido Miguel, no te escucho. Bueno, vamos por acá. Listo. Entonces, ahí le dejo la administración, mi querida Gavita. Gavita, ¿sí estás por ahí? Gloria Costa también ya se nos unió. Sí, Néstor, aquí estoy. Ay, perfecto. Ay, ya, ya te vi, ya le, ya te vi. Perfecto. Vamos por aquí un ratito más. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? Pablito, Pablito. Hola, Moni, ¿cómo te va, Moni Manchino? ¿Sí nos escuchas bien? Sí, muy bien. ¿Sí nos escuchas? Sí, muy bien, gracias. Perfecto, listo. Bueno, entonces, estamos listos para empezar, queridos compañeros. Les decía, cuando sí entramos, estamos con problemas de conectividad en todo Quito. Así que vamos a estar entrando y saliendo por ahí. Vamos a comprender la situación de todos. Vamos a tratar de completar la videoconferencia. Vamos a administrar entre la Gavita y yo. Si es que me bote el sistema, se queda la Gavita o al bebé, ¿sí? Bueno, primero quería agradecerles por acompañarnos otra sesión más. ¿Qué semana es esta nuestra ya? ¿Gavita la cuarta o la quinta? La quinta. Mira, perfecto. Sin darnos cuenta, ya estamos de la mitadcita más allá. Así que les quería solamente hacer una aclaración respecto al proceso de exoneración que me han comentado varios compañeros. Les voy a dar las aclaraciones que ya les dio Gavita, pero para poder solventar las dudas. La exoneración se toma desde la semana cuatro en adelante. O sea, que ustedes tienen que cumplir con todos los aportes hasta la semana cuatro. De aquí, los compañeros que se quieran exonerar son bienvenidos en la videoconferencia, pero ya no es obligatorio. Pero los compañeros que se van a exonerar sí van a tener que presentar al final, cuando lleguemos a la semana ocho, un checklist de todas las secciones que son necesarias verificar la administración que ya les compartió Gavita. Y también van a tener un examen. Entonces, este examen no es una cosa gigantesca, pero sí vamos a evaluar la parte de administración del aula desde la parte andragógica y didáctica. Entonces, los que quieran ir por el proceso de exoneración, les insisto, van a recibir este checklist y van a tener esta evaluación que se va a hacer en la semana ocho. Mientras tanto, el resto de compañeros seguimos normales aportes. Igual vamos a seguir en el proceso de las tareas, el acompañamiento y las videoconferencias. Sí. Yo creo que con eso ya está más o menos respondida a tu pregunta, querido Mario. Pueden seguir viniendo acá. De hecho, nos ha pasado súper interesante. La mayor parte de nuestros compañeros que han optado por el proceso de exoneración, más del 80% sigue participando en las videoconferencias. Así que este es un material abierto para que puedan ustedes seguir asumiendo o la clase regular o la parte de lo que podría ser la exoneración. Con esa aclaración, no sé, María Elizabeth, creo que tienes una preguntita, Dín. Sí, Nancy. Perdón que no me quedó claro. Estamos en la semana cinco. Dices que la exoneración es desde la semana cuatro, pero no hemos recibido ninguna indicación de continuar o no continuar. Sí. En la reunión anterior, muchas gracias por la pregunta, Elizabeth. Justamente en la reunión anterior les habíamos dicho, los compañeros que quieran optar por la exoneración tienen que comunicarse directamente con Gavita o conmigo. Y con eso nosotros ya les ponemos en un grupo aparte para que, si desean, nos acompañen desde la semana cinco en adelante o si no, ya simplemente van trabajando en sus aulas. Sí, pero no hemos recibido eso. Por eso les decía Gavita en un inicio. Discúlpame que insiste, no hemos recibido eso. Es decir, Gavita les hizo la aclaración la vez anterior, pero si no, no te preocupes. De todas maneras, valga la ocasión, entonces se hizo la para hacer esta aclaratoria. Tal vez hice mala pregunta. Si es que hay personas de exoneración, ya no continúan desde la semana cinco. Sin embargo, estamos en la semana cinco. Ajá, eso, exactamente. Parece la aclaratoria en esta reunión, Elizabeth. Si tú pediste la exoneración, tranquilamente, te queda solamente hasta la semana cuatro y desde la quinta en adelante ya no es obligatorio, sino que vas a presentar tu aula armada y la evaluación final. Si deseas continuar con todo el curso, pues igual nos acompañas. Y ahí la aclaración también que les decía, Elizabeth. Si pides la exoneración, pero quieres acompañarnos en la videoconferencia, eres bienvenida. Pero si ya no quieres participar, igual nosotros te vamos a pasar a través de Gavita el checklist de cuáles son los elementos que se van a evaluar y la fecha y hora de la evaluación del examen que vamos a tener. Tienes una cosa mayormente complicada. Pues no sé si ahí te queda un poquito más claro. Continuemos, por favor, Nancy, continuemos. Ya, perfecto. Si tienes cualquier inquietud, igual me pegas una llamadita y conversamos para aclararte cualquier punto. Sí, a tus órdenes. A ver, tenemos otra preguntita de Samuel. Cuéntanos, querido Samuel. No, creo que si es por cuestión de tiempo pasar el tema. Lo que pasa es que el tema de la exoneración quiere decir que nosotros seguiríamos, quienes haya, si decidiésemos solicitar esta exoneración, tenemos que seguir con el cronograma en las semanas porque se van abriendo semana a semana los espacios, ¿verdad? O están ya todos abiertos y yo ya puedo empezar a adelantarme si es que pedí exoneración. Eso, si tú pediste exoneración, querido Samuel, la gavita te va a mandar un mail en el que va a decir, Samuel, al final de la semana 8 vamos a revisar los siguientes elementos en tu aula. Entonces, con ese checklist tú dices, a ver, tengo que tener un foro, una videoconferencia, un examen, una evaluación. Haces el checklist. No hace falta que vayas al curso, sino que sepas manejar la herramienta y que presentes todos los recursos con el checklist. Entendidísimo, clarísimo. Perfecto. Entonces, valga la pena la reunión de ahorita para volver a aclararles esto. Si ya pidieron la exoneración, entonces hasta el módulo 4 y de ahí sí, ya el de estos simplemente lo presentan al final. Susana, tenemos una preguntita tuya. Sí, mire, es sobre el examen, la evaluación. ¿Cuáles son los contenidos que entran en esa evaluación? ¿Son los contenidos de los módulos o no? Sí, son los contenidos de los módulos y nos vamos mucho a la parte de acompañamiento del estudiante. Son preguntas, algunas son objetivas y otras son abiertas. Por ejemplo, te preguntaremos, querida Susana, ¿es importante o no tener foros académicos? ¿Por qué? Es más que nada para sustentar todos estos diálogos que hemos tenido respecto a cómo se maneja el aula virtual. Hay otras preguntas que sí te van a decir, por ejemplo, es importante que las calificaciones de los estudiantes sean publicadas, sí o no, en qué espacio se publican. La libreta de calificaciones ya es importante por evaluación formativa. Vamos a tener una, este es un banco ampliacito de preguntas que se aplican de manera alternativa y con eso vamos. No es un examen difícil, es más que nada un espacio para reflexión. Ok, gracias. Perfecto, con gusto. No sé si tenemos alguna otra preguntita por ahí. Ya, el examen de libro no va a ser de 200 páginas. Es más que nada de lo que hemos conversado en las videoconferencias, queridos compañeros. Así que no se preocupen, es mayormente complicado. Es el objetivo que buscábamos en este curso. Aprender a utilizar la tecnología, pero sobre todo abocarnos a cómo se da clases a estudiantes adultos en ambientes virtuales. Es el objetivo del curso, sí. Entonces, yo creo que con eso hemos tocado ya la mayor parte de inquietudes. Gavita, no sé si por favor nos ayudas invitándonos hasta qué fecha tienen para mandarte el comunicado a los estudiantes que deseen exonerarse. Y cuándo les vas a enviar tú el comunicado y todo. Ya, habíamos quedado hasta esta semana, pero todavía tengo poquitos y normalmente suelen ser bastantes. Entonces, ¿te parece si los recibimos hasta el lunes 10? Yo el 11 les revisto a ustedes a través de chat para que puedan validar que estén sus nombres y apellidos. Me confirman. Y hasta el 12 o 13 yo les estoy enviando el checklist, aunque ya les dije que estaba en el módulo 4 y solo les enviaría el banco de preguntas. Perfecto. Entonces, quedaríamos con este acuerdo, queridos compañeros, hasta el día 11. ¿Era Gavita hasta el día 11 o hasta el 10? Hasta el 11 pongamos. Ya, perfecto. Hasta el 11. Entonces, hasta el 11 de agosto se comunican con Gavita o conmigo pidiendo el proceso de exoneración. Y con eso nosotros ya les entregamos los documentos del calendario respectivo. Y con el resto de compañeros avanzamos, ¿sí? Sí, Nancita, les había pedido que me ayuden con los dos nombres, dos apellidos, el correo y la cédula en ese mensaje para registrarles. Perfecto, listo. Con eso, entonces, yo creo que queda mucho más claro el proceso de exoneración. Cualquier cosita, igual nos contactan a Gavita y les ayudamos con todo, ¿sí? Para no tomar mucho tiempo, entonces, ya después de las instrucciones, vamos un ratito al tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ver una partecita de todo esto de los mitos de educación en línea. Y nos vamos a ir después con una partecita un poco más técnica en la que va a tener un poquito más de tiempo la Gavita que respecta al uso de algunas herramientas que son muy, muy útiles en la plataforma, ¿sí? Vimos en esta semana el uso de un material súper interesante. Y habíamos visto ciertos mitos. A ver, ¿quién tiene carita de voluntario hoy? Ramiro, tú siempre tienes carita de voluntario. ¿Sí me escuchas? Ramiro Ramadán, ¿sí me escuchas? ¿Estás con el micrófono apagado, querido Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí te escucho, sí tengo carita. Ya. Pero ahorita no podría colaborarles. Tengo una situación familiar un poquito seria. Sí, sí, no te preocupes. Tranquilo, Ramiro. Entonces, estoy un poquito preocupado. Por eso es que no... Sí, sigue nomás. No te preocupes. Tranquilo. A ver, vamos por aquí. ¿Quién? Vamos por aquí con... Jackie Ceballos, ¿sí me escuchas, Jackie? ¿Sí me escuchas, Jackie? Sí, claro, Nancy. ¿Cómo están? Una buena noche con todos. Uno de los mitos que me llamó la atención es que es lo mismo dar una clase virtual como una clase presencial. Perfecto. Después de la experiencia que hemos tenido, Jackie, ¿cuál es tu conclusión frente a ese mito? Bueno, realmente ha sido una experiencia nueva para mí. Mi materia es ABP, es Aprendizaje Basado en Problemas y es una sesión con 10 estudiantes. Realmente lo tratamos de hacer como lo más, no sé si decirlo, lo más presencial y el doctor Ramadán es mi compañero de clase. Entonces, me debe estar escuchando. Ha sido una experiencia muy nueva. Sin embargo, pienso que, y reflexiono en que si hubiese tenido más herramientas virtuales, si hubiese atado a links, a videos, a la hora de la clase, pues tal vez hubiese llegado mejor a mis estudiantes. Perfecto. Entonces, básicamente lo que entiendo de tu comentario, Jackie, es que este modelo que manejamos presencial, tratamos los mismos temas, la misma planificación, pero el proceso de educación en línea es totalmente diferente. Y lo que mencionas ahorita, Jackie, ventajosamente tenemos ahorita la oportunidad de revisar con tiempo lo que tú dices ahorita, Jackie, buscar qué recursos, qué materiales, qué link. Una profe me decía, esta presentación, Nancy, siempre fue el éxito en mi clase presencial y ahorita es un fracaso en el ambiente virtual. Entonces, poder revisar los contenidos con tiempo para manejar este espacio con nuestros estudiantes de manera estratégica es súper importante. Ahí vemos este mito, que la educación en línea puede ser coger los materiales de una aula presencial y hacer copy-paste en el aula virtual, eso no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es ser mucho más selectivos y tomar con tiempo, queridos compañeros, el trabajo que están haciendo en sus aulas de práctica es vital, porque esa aula, cuando ya Jackie ahorita se haya seleccionado los recursos, ver las herramientas, tiene su aula lista, el aula que arme Jackie ahorita como aula de práctica es la que vamos a tomar para poner en la plataforma en el siguiente semestre. Pero que sus alumnos lleguen, a ver, yo les decía siempre, compañeros, la educación es también cuestión de confianza. Cuando yo entro al aula de Jackie y veo recursos, videoconferencia, foro, todo súper estructuradito, yo como estudiante que tengo la idea de la profesora está súper planificada, súper clara. ¿Qué pasa si yo entro a un aula y veo un repositorio con 20 mil documentos por ahí? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál utilizo? ¿Es para esta semana o para la siguiente? ¿Qué hago aquí? Esta desubicación en el ambiente virtual también es importante para considerar como docentes. Entonces, tenemos tiempito para investigar, seleccionar y tener súper claro, la educación presencial no puede ser un copy-paste para el aula virtual, necesito una organización. Tengo también ahí, muchas gracias querida Jackie, tengo una preguntita por ahí para ver dónde estás Pablito, ¿estás con nosotros Pablito? Te tengo una preguntita, hay otro mito que dice que la educación en línea es más fácil que la presencial. ¿Sí me escuchas Pablito? Sí, depende, ¿no? A ver, cuéntame. Depende de cómo se organice el docente. Yo creo que eso depende más del nivel de exigencia del docente, ¿no? Y cómo usa las herramientas. Obviamente que si la plataforma no se usa adecuadamente y no se le hace el seguimiento, pues puede que se caiga en esa tentación y el docente pues decida como pasar más rápido, ¿no? Pero yo creo que depende de cómo maneje el docente las herramientas, ¿no? Y puede ser por desconocimiento que ha podido llegar a pasar eso en algún momento. Y hay algo que mencionas aquí súper estratégico, Pablito. Fíjense ustedes, cuando trabajamos en un ambiente presencial, tenemos nuestros recursos, nuestros materiales, pero cuando hablamos de un ambiente virtual están nuestros materiales y también las herramientas. Entonces, el hecho de dar una clase en línea no es más fácil, es tan o más inclusive complicado que una clase presencial porque nos demanda muchísima organización. Cuando yo llego a dar una clase presencial, yo llego con mi material, pero no tengo esta posibilidad de que el estudiante entre a ver cómo está organizada mi clase. En un ambiente virtual sí nos pasa eso. Entonces, yo puedo ser alumna de Gina, entro a ver qué vamos a tener esta semana de clase y veo que Gina ya puso materiales, que tiene una prueba. Es decir, el estudiante tiene esa chance de entrar a ver la organización de la clase del profesor. En una clase presencial no siempre se da. Entonces, independientemente de que presentemos el sílabo, el hecho de presentar mi trabajo organizado para el estudiante nos expone de cierta manera. No pasa en presencial, en virtual es súper evidente. El estudiante se puede adelantar. Yo qué sé, de pronto, Ramiro entraba a la clase ahora y decía, hoy tenemos clase con Nancy, pero el aula está vacía. No hay ni una lectura, no hay ni una videoconferencia. De pronto esto, ¿a qué me suena que está desorganizado, que va a improvisar en mi hora de clase? Entonces, este mito de que es más fácil en el ambiente virtual, al contrario, nos demanda no solamente saber la parte académica, sino también el uso de herramientas y organización dentro de nuestro espacio. Sí, gracias, Pablito. Tengo una preguntita, un otro mito que por aquí me parece súper interesante. A ver, vamos por aquí con, vamos como Susana. A ver, Susana, ¿me escuchas, querida Susi? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Susi, tengo ahí un mito que también es súper interesante. Aprender en línea nos da la libertad de manejar nuestro tiempo y nuestro espacio, y ahí se aprende mejor. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo manejas tú? Yo creo que sí, que sí nos da más, no entendí mucho por qué era un mito, porque sí me parece que nos da más tiempo. O sea, el tiempo lo podemos manejar a nuestro gusto, digamos, a nuestra planificación. Entonces, no sé por qué, no entendí mucho por qué era un mito. Y ahorita te converso yo, querida, Dani, porque es un mito. Porque el hecho de que yo tenga un ambiente virtual organizado no significa que per se eso me garantice un aprendizaje. ¿Qué me garantiza un buen aprendizaje? Buenos hábitos de estudio. Entonces, cuando tú tienes un aula virtual y dices, lo voy a hacer en mi tiempo y en su espacio, recordemos que el tiempo es una invención del hombre. Por eso tenemos estudiantes que piensan que pueden entregar la tesis en una semana o que se pueden preparar para un examen final en una hora, en una amanecida. Cuando yo les digo al estudiante que tiene su tiempo y su espacio, esos son elementos que se perfeccionan o se complementan cuando el estudiante genera buenos hábitos de estudio. Les voy a dar una recomendación, por ejemplo, ahorita chiquita, Socia. Cuando tú a tus estudiantes en el aula virtual les dices, me entregan todos los trabajos el día domingo a las 12 de la noche, tus estudiantes en un 80, 90% se van a poner a hacer los trabajos el domingo en la tarde. Entonces, salta el internet, se pierde la señal, y tú no pude mandarle, pero sí estaba haciendo. Cuando tú, Susi, les dices, a ver, chicos, el día miércoles tenemos dos foros, el día viernes el examen y el día domingo el deber, ahí les enseñas a organizar su tiempo. Recordemos que son estudiantes adultos, pero eso no significa que sea perfecto su proceso de aprendizaje. Cuando tú les dices a los chicos, a los estudiantes, a ver, por favor, vamos a estudiar, por cierto, les recomiendo, para estudiar es importante que duerman bien, es importante que lean, pero que también tomen notas. ¿Qué estás haciendo, Susi, con tus alumnos? Les estás dando la parte académica, pero también les estás enseñando cómo estudiar. Los compañeros que estudian educación me deben entender, hay un término súper interesante que es la metacognición, enseñarles cómo aprenden mejor. Y en un ambiente virtual, el uso de una herramienta no te garantiza que aprendan bien los chicos. ¿Qué te garantiza que aprendan bien cuando tienen buenos hábitos, cuando saben cómo estudiar, cómo tomar notas, cómo aplicar pensamiento crítico? En esas herramientas yo sí puedo apoyar el aprendizaje estratégico de mis alumnos. Querido Jorge, tenías una preguntita. Gracias, Susi. Jorge, tenías una preguntita. No, 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 no tenía pregunta. Aquí veo la manito levantada, nada más, por eso te decía, veo una manita por aquí. ¿Quién tenía una preguntita por ahí que veo una manita? El otro Jorge. El otro Jorge. Pero por ahí estuve cerquita, estuve cerquita. Vuelvo al mito anterior. Y Pablo respondió y tú aclaraste, en relación a la facilidad para el docente. Mi pregunta es, ¿hay evidencias vinculadas a la facilidad para el estudiante? ¿Es más fácil, es más difícil un estilo y el otro? ¿Tenemos algún trabajo seguramente hecho de investigación en ese sentido? Tal vez nos puedas comentar. Tengo, no tengo el dato exacto, pero sí tengo una referencia. Y tengo un, te voy a recomendar un autor querido, Jorge Claudio Rama, quien estuvo con nosotros en la, en esta capacitación. Claudio Rama tiene unos ocho, nueve libros publicados sobre educación superior. Y lo que tiene él como evidencia es que los, igual que en Ecuador, en muchísimos países, hay un examen de profesionalización. Entonces, nos daba un ejemplo, me parece que era de Uruguay o de Argentina, no estoy muy segura, en donde tanto los estudiantes que habían tomado cursos presenciales o en línea, cuando se presentaban al examen de profesionalización, obtenían resultados similares. Entonces, no había una diferencia abismal, porque antes se consideraba que otro mito, que la educación en línea era de mala calidad. Tanto así, que hasta ahora, queridos compañeros, tenemos prohibiciones del CES, respecto a presentar, por ejemplo, maestrías en línea en áreas de salud, por ejemplo. Entonces, estas prohibiciones, siendo que las universidades más grandes del mundo trabajan con simuladores y tienen especializaciones hasta en cirugía, a través de capacitación en línea. Pero este mito de que es de menos calidad, nos llevaba a entender, primerito, que no podíamos tener una oferta tan amplia en ambientes virtuales. Hasta el año anterior, teníamos una prohibición en química, en salud, en educación, en arquitectura y en ingenierías. Nada en línea, porque supuestamente tiene que ser cara a cara. Pero fíjate, la situación ahorita nos lleva a evidenciar cómo sí podemos avanzar en clases. Entonces, hay cosas que sí nos toca hacer de manera personal, pero son mínimas. La mayor parte se puede llevar en un ambiente virtual. Yo voy a buscar este informe, pero me parece que es en el último libro, que es Políticas de Universidades. Yo te busco, querido Jorge, pero la evidencia nos dice que salimos en el mismo resultado. Y aquí voy a un comentario muy personal. La herramienta, la tecnología, los recursos son el con qué. La calidad del profesor, si tú eres un profesor a palabra cabal, vas a dar la misma facilidad, la misma comunicación, los mismos recursos y la misma buena calidad en tu educación en ambientes virtuales como presenciales. Porque la tecnología es solo el con qué voy a enseñar. Si yo nací y crespo en mi clase presencial es hacia mis chicos y en canas y bailar y tanta cosa, cuando entro a una plataforma me pongo a buscar ese mismo recurso que me permita a mí sentirme en contacto con mis estudiantes. Es solamente el con qué voy a enseñar. Gracias por la pregunta, querido Jorge. Vamos por aquí. Tenemos una pregunta en el chat. A ver, mija Bella, ayúdame, ahorita Bella. Sí, tenemos una pregunta en el chat, te decía, que dice, tengo una clase de seis horas a la semana. En el mundo presencial se dictaban dos horas diarias. En la educación en línea, ¿cuánto es el tiempo que se debería tener para las clases sincrónicas? Esas dos horas diarias, ¿de quién es esta pregunta, por favor? Es de... Patricio Probaño. Ya, muchas gracias. Querido Patricio, tus dos horas en el tiempo de encuentro sincrónico son iguales que las presenciales. Yo me imagino que en tus clases tú llegabas y les hacías a los chicos grupos y exposiciones y tú también argumentabas y hacías... O sea, esta dinámica no se pierde en el ambiente virtual. El hecho de que tengamos dos horas de videoconferencia no significa que son dos horas en las que yo voy a pasarme hablando o la que yo voy a hacer solamente explicaciones. Igualito que en el ambiente presencial nos reunimos, los chicos actúan, investigamos, hay trabajos de grupo, la misma dinámica y riqueza didáctica que tú tenías en un ambiente presencial. Es más, les recomendamos mucho cuando son tiempos muy extensivos, muy extensos, tomemos con la misma fortaleza y con la misma seguridad este tiempito del break. Yo no puedo pretender que por los chicos, porque los chicos están sentados dos horas conmigo, me están atendiendo. No, el cuerpo necesita oxígeno, glucosa y agua para funcionar. Así que, cuando ya voy más o menos por los 45 minutos, si yo le veo ahorita en la pantalla que Jorge me empieza a estirar los brazos y a ponerse la mano en la cara, me está dando un mensaje como profesora, no puedo continuar, tengo que dar un break. Chicos, nos tomamos cinco minutitos, vamos al agua, regresamos a tiempo porque tenemos un trabajo en grupo y por favor, vayan a descansar, caminen un poquito y nos volvemos a encontrar. Entonces, no es sinónimo de tener un buen control de clase, tener a los chicos sentados durante dos horas. Al contrario, esta dinámica no se pierde en el ambiente virtual. Sí, tenemos más preguntitas, querida Gavita. Sí, Nancy, tenemos de Cintia Caicedo, dice, dime por favor si los tópicos en general y los matriciales son caldo de cultivo, por así decirlo, para los mitos. Esto me ayudaría a entender el artículo de los tópicos a los mitos. Ya, no le entiendo, ¿qué compañera es para ver si de pronto me vuelve a hacer la pregunta? Cintia Caicedo. Estoy un poco... Qué pequeñita, querida Cintia. así despacito cuento. Te he preguntado, estaba leyendo el artículo de Marielena. A ver, estaba leyendo el artículo de Marielena Giraldo y ahí habla de los tópicos a los mitos. ¿Verdad? Entonces, no habla de los mitos en sí, sino habla más bien de tópicos. Y lo que yo quiero entender, los tópicos es un espacio para pasar a los mitos o no, porque después todo se desarrolla como tópicos. Sí, los tópicos lo que nos quiere... Muchas gracias, Cintia. Los tópicos lo que nos quiere explicar ahí la autora es cómo se ha ido llevando la educación virtual desde diferentes prácticas y desde diferentes perspectivas. Cómo teníamos esta idea de que la educación en línea era de baja calidad, cómo teníamos esta idea de que la educación en línea nunca se podía comparar con la educación presencial, como todos... Es más o menos una concreción de todos los mitos que hemos visto, cómo se tenía la educación vista bajo esa óptica y bajo esta necesidad y la situación que se ha presentado no ahorita solamente con la pandemia, desde hace unos 10, 12 años la educación virtual ha tenido un empuje súper fuerte, tanto que hemos visto la aparición de los MOOCs, la aparición de carreras en línea desde las universidades, más la internacionalización de la educación. Más o menos desde ese punto iba la perspectiva de la autora. Sí. Francisco nos pregunta ¿ya tengo las materias que voy a recibir el siguiente semestre? ¿Cuándo podría pedirlas y cómo se transfieren los contenidos? Una preguntita y respuesta para todos los compañeros. Sí, por ejemplo, ahorita Francisco ya sabe que va a dar tres materias, puede pedirlas a través del sitio web www.juse.edu.c slash Centro de Educación Virtual o me pueden pedir a mí. Si Jorge me dice Nancy necesito una clase no te olvides de ponerme nombres, pretos y número de cédula para darte el acceso. Todo lo que trabajen en sus aulas de práctica en este tiempo nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a migrar a la plataforma real cuando empecemos clases. Así que no se preocupen, sigamos trabajando en estas aulas para poder. La transferencia de las aulas definitivas se va a hacer a partir del 17 de agosto. Así que mientras tanto tenemos tiempo de seguir trabajando en las aulas, de equivocarnos, de perder información, pero también de conocer el ambiente en el que vamos a estar, ¿sí? Nancy, tenemos de Sofía Bustos. Muy buenas noches. Tengo yo, creo que tengo un mito adicional para los mitos que se dijeron y es el mito de todos los estudiantes van a encender sus cámaras. Y aquí va mi pregunta como una especie de voz de, de pedido de voz, como voz de auxilio. ¿Cómo? ¿Cómo se logra motivar a los estudiantes a que prendan las cámaras porque ellos básicamente durante todo este semestre sé que muchos pasaron por muchas cosas muy fuertes. Algunos estaban en pijama. Y de hecho, ¿cómo yo puedo llegar a motivar a los chicos? Hay clases que empiezan a las 7 de la mañana, ellos están en la cama todavía y siguen la clase ahí. Entonces, ¿qué estrategias tomar para que los chicos, había veces en que yo les decía, chicos, me siento solita, por lo menos uno que prenda la cámara. Lo haré algunas veces, pero, ¿cómo? ¿Qué, a los compañeros, a todos, a ti, al montón de gente, qué estrategia utilizar para que los chicos realmente el siguiente semestre enciendan la cámara? Gracias, Sofía. Es una súper buena pregunta. Voy a decir dos cosas aquí súper importantes. Primero, el sentido de usar la cámara es saber que nuestros estudiantes están conectados con nosotros en el aula de clase. Esta conexión tú la puedes verificar por el video, por el chat o por trabajos con preguntas. Primerito, quiero que llegues al siguiente semestre con la idea súper clarita de que vas a tener un grupo nuevo y que te va a ir mejor. ¿Sí? A veces nos acabamos con los semestres anteriores, pero si esto fue un fracaso, me fue tan mal. Cada grupo con el que tú trabajes va a ser un grupo diferente y tú vas a ser diferente como profesora con ellos. Hay estrategias que son súper sencillitas. Les decía en una capacitación anterior, a los estudiantes adultos no se les puede imponer. Yo no puedo decir o me prenden todas las cámaras o cero o no me ponen las cámaras y vamos negociando pero sobre todo vamos convenciendo. Me encantó una estrategia que tenía una profesora de inglés que nos compartió el otro día que decía yo disimuladamente, Nancy, cuando empezamos la clase les digo a ver, póngame cada uno un verbo que quiere para un ejercicio, pero les pido pero les pido que me pongan en un papelito y que me presenten en la cámara el papelito. Entonces disimuladamente les pido que pongan la cámara. Hay chicos que definitivamente pueden usar la cámara por cuestiones personales, sociales, pero ellos me escriben en el chat. Y lo mismo ella me decía cada vez que yo doy una clase les digo a los chicos o hablo de cualquier tema les digo a los chicos pero quedó entendido a ver, escríbanme una palabra o una oración clave de lo que acabo de decirles en el chat. Y dice al momento que yo veo que el chat se empieza a mover están conectados conmigo, estoy tranquila. Entonces busquemos diferentes alternativas no sé si me escuchan, ahí si me escuchan. Sí, perfecto. Estas son estrategias súper buenas Sofi y yo no sé si te has dado cuenta este es un grupo súper grande, estamos más de 100 personas pero cuando yo empiezo clases también hago lo mismo que con ustedes al inicio. Hola Jorge, si me escuchas, no te veo. Jorge, Cintia, ¿cómo estás? No es una llamada punitiva, al contrario, es una invitación y cuando tú vas con tus estudiantes sin quererlo ahorita, Cintia, yo estoy dentro de tu casa. Entonces yo estoy viendo que tienes ahí unos libritos mientras estamos esperando hacer algún, ¿y dónde estás ahorita? Esta parte emocional no se pierde y esta parte emocional querida Sofi te va a llevar siempre a estar buscando la manera de conectarte con tus estudiantes. La que nos decía la profe del papelito, yo también nos decía que les hacía gincana a los estudiantes, que les decía a ver, vamos a hacer una gincana variada, para el que gane la gincana saca diez, quiero diez palabras estratégicas o la fórmula de ni sé qué cosa y una media rosada, o sea, mezclando elementos, el juego, lo que les decía en un principio, la lúdica no se pierde en los adultos, a todos los seres humanos nos encanta jugar, nos encanta reír y nos encanta sentirnos bien. Entonces, esta profe de inglés, no me acuerdo el nombre de una profe de pelo cortito, me decía, les digo, a ver, necesito ver en un papelito escrito diez verbos en infinitivo, una media rosada, una oración en pasado transitivo y una cuchara, por ejemplo. Todos los chicos iban corriendo y regresaban con eso, estaban jugando pero también estaban aprendiendo. Cuando nosotros tenemos emociones, hondizas o circunstancias fuertes, el aprendizaje queda mucho más en los seres humanos. Si yo le pregunto, por ejemplo, no sé a quién se me ocurre, le voy a preguntar a Yolanda, Yolita García, ¿te acuerdas tú qué pasó el 11 de octubre cuando pasó esto de las torres gemelas? ¿Te acuerdas dónde estabas o cómo estabas? Claro que sí. Súper importante, estaba en un carro, son cosas que a uno le van marcando que a uno no se olvida. A lo mejor uno se acuerda la fecha, yo soy pésima para las fechas, pero yo no me acuerdo de la experiencia vivida en ese momento. ¿Qué fue lo que le pasó a la Yoli ahí? Esta parte emocional tan impactante dejó esa imagen, esa información de manera permanente en ella. Cuando nosotros con los estudiantes tenemos emociones fuertes, no digo tágicas, sino emociones positivas, los chicos se ríen, juegan, conversan, el aprendizaje por la parte emocional se queda mucho más tiempo con nosotros. Cuando yo me paro aquí delante y les digo buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, abran el libro, lean esto, si entendieron, perfecto, chao. Ningún demasión de por medio, tampoco hay aprendizajes significativos. Entonces, les insisto compañeros, esto del juego, de la vivencia, entre más nos divertimos, más aprendemos. Y tengamos esto súper clarito, en alguna parte de nuestra historia en la educación se quedó con la idea de que solo los niños chiquitos en preescolar juegan y cantan y se ríen, no, eso tiene que llevarse en todos los procesos de educación. Cuando Jorge hace que los chicos hagan una gincana, que conversen, que se muevan, esta parte emocional les insisto, fundamenta y deja mucho más tiempo la información con nosotros. La parte emocional es súper importante. ¿Tenemos alguna otra preguntita que diga, Rami? No, Nancy, avancemos nomás. Ya, perfecto. Entonces, este es un tema súper interesante para conversarlo. Perdón, ¿tenemos ahí alguna intervención? Yo quiero preguntar una cosa, Ramiro Hidalgo. Ramiro, ¿cómo te va? Con gusto, dinos. No sirve de nada entonces poner reglas al inicio del curso. Por ejemplo, la clase empieza 7 y 30 en punto. Por ejemplo, necesito que todas las cámaras estén prendidas porque necesito interacción mutua. Y así, no sirve de nada. Sí te va a servir, querido Ramiro, porque cada grupo tuyo, tú vas a saber las necesidades y la forma en que reaccionan. Entonces, cuando tú conozcas a tu grupo, ya, sí, sí. Sí. Yo, yo, por ejemplo, si me preguntas, querido Ramiro, yo a mis estudiantes les pongo, sugiero tener las cámaras prendidas, es importante que trabajen en el chat, es obligatorio a la videoconferencia, son las reglas con mi grupo, yo las voy manejando y me ha tocado hacer modificaciones en relación al grupo con el que estoy trabajando. Entonces, cuando tú también trabajas con tu grupo, Ramiro, si tú tienes ya las políticas súper claras, hay grupos que reaccionan súper. Celulares apagados y todo eso. Están ahí, dentro de las clases. ¿Sí? Perfecto, ya es la manera que, y hay grupos que te reaccionan así, sí, perfectos, todos prendemos, los estudiantes de alguna manera también siempre están midiendo, o sea, me comentaba, me comentaba una compañera, les pedí durante todo el semestre que prendan cámaras, cámaras apagadas, pero el examen final, como era un examen oral, les dije, si no están prendidas cámaras, no les puedo tomar el examen, toditos prendieron las cámaras. Entonces, es una suerte de ir conociendo nuestros grupos, de ir negociando porque son adultos, de ir, como les decía, no imponiendo, sino convenciendo de por qué hacemos las cosas en nuestra aula. Sí, Florencia nos dice una preguntita, en medicina cada grupo de AVP es distinto, uy, ya se me fue la pregunta, tú tienes por ahí la pregunta, Gavita Bella. Sí, en medicina cada grupo de AVP es distinto y tiene diferentes necesidades a medida que resuelven un caso. El aula virtual de cada grupo, por lo tanto, requiere diferentes actividades de consolidación del conocimiento. ¿Qué recomendaciones habría frente a esto? Este, querida Florencia, en tu aula tú vas a tener una estructura que es similar, pero todas las actividades, los recursos, las diferentes mediaciones que tú busques para contactar con tus estudiantes son variadas. Entonces, tú tienes, yo siempre insisto, la educación es un proceso vivo. De pronto, Yolita organizó una clase perfecta con un video, con materiales, ella va a empezar la clase y los chicos le dicen, no entendimos la clase anterior. O sea, no puedo avanzar, tengo que proceder en relación a las necesidades de mis estudiantes. Y nuevamente insisto en esto, la tecnología es solamente el con qué. Si yo siento que algo que no quedó claro, que no está llegando de la manera en que yo quería, si siento que el proceso de aprendizaje no se completó, pues tengo que utilizar los recursos y herramientas que mi modalidad, que mi grupo me esté demandando. ¿Sí? Entonces, hay una estructura que tú vas a trabajar como básica, pero toda esta dinámica, toda la didáctica depende del profesor conforme va conociendo a su grupo. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra preguntita por ahí? No, ya no. Ya, perfecto. Es un tema para conversarlo muchísimo. De todas maneras, ahorita nos toca una partecita con la Gavita que también les va a resultar de muchísimo interés. Gavita va a explicar unas secciones que van a ser como muy útiles para nosotros durante todas las semanas de clase. Así que la explicación que les va a dar Gavita hoy también está de manera ampliada en los videos tutoriales de su sitio web de recursos para profesores. ¿Sí? Te dejo, Gavita. Gracias, Nancy. Te estoy compartiendo pantalla. Esperamos un ratito y me cuentan cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Podemos verla? Sí, ahí sí podemos. Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos venido trabajando un primer espacio en el aula virtual. Ahora, este módulo 5 nos pide que hagamos tres cosas. El envío de mensajes y aquí está el tutorial como les dice Nancy. Tenemos la guía para la creación de una tarea y aquí tienen el tutorial. Y la guía para la creación y configuración de foros y aquí tienen el tutorial. ¿Sí? Todas estas tareas se van a entregar de la misma forma que la anterior colocando el enlace en la sección del aula. Pero además tenemos otra actividad que es la creación de un video. Este video, la tarea indica que lo pueden subir a YouTube y colocar aquí el enlace. ¿Sí? O en algún repositorio que ustedes lo tengan. Puede ser el mismo OneDrive de Microsoft, pero recuerden ponerlo en público porque yo no tengo cuenta institucional. Entonces, no lo puedo ver si es que no está público. O la otra opción es enviarlo al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, vamos a ir colocando las dos tareas. Comenzamos por la primera. Vamos a hacer el envío de mensajes. ¿Y cómo yo envío y a quién envío el mensaje? Para yo poder evaluarles el mensaje tienen que enviarme a mí. Entonces, desde su aula de práctica ustedes van a hacer el envío de mensajes. ¿Y cómo entrábamos al aula de práctica? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo entrábamos al aula de práctica? Sí. ¿Cuándo es sombrerito? Es de mis cursos. Es sombrerito. Es sombrerito en los cursos. Muy bien. Aquí en mi sombrerito tenemos los cursos. Perfecto. En el sombrerito. Entonces, voy a irme a mi aula de práctica. Es muy parecida a la suya, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo que mandar un mensaje a la profeta. Entonces, estando en su aula de práctica, ustedes entran acá, ¿sí? En el iconito de chat. Aquí van a tener la opción de buscarme. Muchas personas piensan que Gabriela y Natasha somos dos personas diferentes. No, no somos dos personas diferentes. Todo lo que le cuentan a Natasha me entero. Entonces, ustedes me buscan aquí como Natasha. Obviamente, yo no voy a salir porque soy la misma. Me buscan y ahí me van a enviar el mensajito, ¿sí? Entonces, si yo quisiera enviar por ejemplo un mensaje a alguien que no me haya escrito por aquí, yo le activo a esta persona, en este caso va a ser Natasha y desde aquí le digo bienvenida a mi aula virtual y voy escribiéndole y con este visto le envío el mensaje. Entonces, a mí me va a llegar su mensaje y a muchos me han llegado y yo le voy a poner un comentario en su tarea que dice mensaje recibido. Pero eso solo vale tres puntos. Entonces, si usted solo me envía el mensaje va a tener tres puntos, ¿sí? ¿Cómo vamos ganando los demás puntos? Pues la segunda actividad después del mensaje ¿cuál era? El foro. El foro, vamos con el foro. El foro. Cuando yo quiero crear un recurso, quiero crear algo en el Moodle, me voy a mi aula de práctica y ¿qué botón aplasto? Verde. Activar edición. Lapicito verde, correcto. El lapicito verde me va a decir a mí cuál es el elemento que yo puedo añadir. Entonces, yo en la sección que yo desee voy a crear un foro. ¿Y cómo le creo? Me voy a la parte que dice añadir un actividad o recurso. ¿Verdad? ¿Y el foro qué es? ¿Un recurso o una actividad? Actividad. Actividad. Entonces, yo veo aquí en la sección de actividades dice crear un foro, le escoco al foro y luego me voy acá a agregar y ya tengo listo el espacio para configurar mi foro. Entonces, obviamente, aquí le voy a poner un lindo tema a mi foro, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante? Que aquí ustedes me van a poner las instrucciones, ahí sí les pido que vean bien la tarea porque la tarea les dice que deben poner unas tres cositas bien concretas y si no están, no van a tener la evaluación completa. Luego, nos vamos hacia abajo y le damos en guardar cambios. Si quiero ver cómo me quedó en guardar cambios y mostrar. Si quiero ya solo regresar al curso, guardar cambios y regresar al curso. Yo les recomiendo que primero siempre le vean qué tal les quedó. Entonces, aquí ya tenemos el foro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Aquí, en este foro, cuando esté en este foro, se va a ir acá a la parte de arriba, si ve el URL que estoy señalando. Bien. Ese es el que me va a mandar en su tarea porque me está enviando directamente al foro. Entonces, usted lo que hace es marcarle, así como yo, con un cliccito, le arrastra, así le marca y le da clic de hecho, copiar o desde el teclado control-c copiar y entonces se va a ir a su tarea en el curso de certificación, ¿verdad? Acá tenemos en la actividad que tengo que enviar mi tarea de foro y en esta tarea voy a cambiarme un ratito a rol de estudiante para que podamos verle. Entonces, cuando ustedes ingresan a su tarea van a encontrar este botón que dice agregar. Usted me pone aquí el foro me dice foro y aquí va y luego me pone tarea y me va a poner el enlace de la tarea que cree. ¿Sí? Entonces, como aún no la he creado solo le voy a dejar en guardar cambios. Ahí queda mi foro listo. Falta mi tarea, ¿no es cierto? Y acá usted en el texto ya puede ver que dice foro y falta la tarea. Entonces, para crear mi tarea debo volver otra vez a mi aula de práctica, ¿verdad? ¿Y qué hago para agregar la tarea? Añadir una actividad. Añadir una actividad. ¿Y qué escojo? ¿Actividad o recurso? Recurso. Recurso. Recurso, tarea. No, es actividad. Es actividad, tarea. Más abajo, más abajo. Tarea y le pongo agregar. Muy bien. Actividad. Y si me pone aquel título tarea 1 y ya me manda a estar a bien. No. ¿Qué le falta? La descripción. Las tres características. Exacto. Unas lindas características, ¿no es cierto? Y así mismo, una vez que crea la tarea, usted se va a ir a guardar y mostrar. Y una vez que le pone guardar y mostrar, aquí está el otro enlace. Entonces, otra vez le copio y otra vez me voy a mi curso. ¿Se acuerdan? Aquí está. Entonces, si la tarea tiene alguna observación y usted la quiere presentar de nuevo o como aquí que me faltó incluir el link de tarea, yo puedo o borrar la entrega o editar la entrega. Entonces, yo voy a ponerle editar porque me olvidé de poner el link de la tarea y acá le pongo ahora sí el link de la tarea y guardar cambios. Y si quiero estar 100% seguro de que he entregado bien mi tarea, al final voy a hacer clic sobre estos enlaces. ¿Sí? Y si estos enlaces me llevan a su aula de práctica ya su tarea está listita. ¿Sí? Ahí está el foro, ahí está la tarea. Hasta ahí. Preguntas. Una pregunta, Gaby. Claro. A ver. Tú nos pones ahí en la tarea que hay que presentar objetivos y la guía. ¿Cómo hago donde pongo los objetivos? ¿Dónde? Ahí mismo. Aquí está la tarea. ¿Cómo organizo la guía? ¿Cuál es la guía? La guía se refiere a la instrucción clara de la tarea. Sí, ustedes pueden tomar como referencia acá. Por ejemplo, tenemos un tema de la tarea, unas instrucciones de la tarea. Si es que vamos a ocupar otros recursos como en este caso tenemos unos enlaces de interés para ver estos espacios. Y acá tenemos, por ejemplo, ya cuando ustedes le configuran el tiempo de la tarea, ¿no es cierto? Veamos eso cómo le configuramos el tiempo de entrega, ¿verdad? Entonces, me voy a la tarea, funciona de igual manera en foros o en tareas. Cuando yo ya creo la tarea, me voy a ir a editar ajustes como si le estuviéramos creando de nuevo, ¿no es cierto? Una vez que yo creo la tarea, ya le puse las instrucciones, acá tengo una sección que dice disponibilidad. Permitir entregas es desde cuando está abierta la actividad. Fecha de entrega es la fecha límite de entrega de esta actividad después de esto. En teoría, ya no pueden entregar. Pero la fecha límite es, como en el caso que yo les digo, tienen una semanita más para hacer correcciones, aquí le habilito la fecha límite y yo le voy poniendo cuál sería la fecha límite. ¿Sí? Y este recordatorio es para que el sistema me avise que yo tengo que calificar una vez que tengo esta tarea. Luego, ¿qué tipos de tarea tengo? Por defecto me viene la que dice archivos enviados. Quiere decir que ustedes le pidieron al estudiante que haga un Word, que haga un PowerPoint, un PDF, una imagen y se la suba, que es la que hemos hecho en las primeras unidades. A partir de la unidad 4 ya no estamos recibiendo estos archivos, estamos recibiendo el texto en línea que es su enlace, ¿verdad? Este texto en línea es cuando ustedes desean que el estudiante le escriba algo. Y yo puedo incluso restringir el número de palabras. ¿Sí? Básicamente, estos son los elementos que nos pide tener configurado la tarea. Pero si somos un poco más curiosos, podemos revisar estos otros temas de Moodle como los tipos de retroalimentación, si queremos que estén activados los comentarios o si los desactivo, si puedo anotar en los PDF, si es que voy a tener una hoja externa o no, si es que va a haber un comentario en línea o no. Tengo la configuración de la entrega. ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Sí, yo, Gavita. Nos pregunto una compañera si les puedes explicar cómo se manejan rúbricas dentro de Forks. Después. Rúbricas. Sí, ya acabó la tarea. Ok, entonces, ya acá ya tenemos si es que activamos grupos, eso todavía no lo hacemos y como les decía, los otros son por defecto, pero podemos irlos viendo. Y ahí ya podemos guardar cambios y mostrar. Y entonces, aquí miren, aparte de las líneas, lindas indicaciones que ustedes ya les ponen, ya te dice el tiempo, el tiempo que te falta y todo. Ahí está bien configurada la tarea. Ahora, vámonos con los foros. Normalmente, en el tipo de foros que se está manejando en estas aulas, la rúbrica, ustedes ven que está configurada por fuera, ¿sí? Entonces, me voy a ir al foro y como este ya está creado, yo le voy a dar a editar ajustes, pero hagámosle cuenta que lo estamos creando de nuevo. Ok. Aquí de la misma manera tenemos los datos de disponibilidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero que este foro se cierre los domingos, que es lo que hacemos acá, le activamos el dato de disponibilidad. Acá tenemos otros temas como recuentos de palabras, suscripciones, si quiero que de cada foro me llegue una copia, como es el caso del foro de anuncios. Pero acá tenemos un foro que es muy interesante, pero funciona sin rúbrica, ¿sí? Voy a explicarles esto. Este foro, ¿sí? Está configurado para cuando yo tengo grupos muy grandes. Por ejemplo, ustedes son 300, ¿verdad? Entonces, como hacer 300 y yo digo, a ver, pónganme un comentario, pónganme tres comentarios, ¿cómo les evalúo? ¿Cómo le busco a su comentario dentro de los 300, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo activado este foro, quiero que vean cómo se califica. Voy a volver a mi rol normal primero. y me voy a ir al foro. Esta es una herramienta muy interesante de esta plataforma. Entonces, por ejemplo, cuando ya me llegan sus foros, ¿verdad? ¿Cuántos dice aquí? Dice que sobre mitos yo tengo que evidenciar que al menos cite un tutor, ¿verdad? y que aquí me dice en el foro qué opine sobre uno o dos comentarios. Y miren, dos comentarios. Entonces, ¿cómo les encuentro a todos? Este foro tiene un sistema de calificación acá que es por puntaje simple y sin retroalimentación en este caso. Entonces, yo doy clic aquí y lo que me aparece como ustedes pueden ver es el estudiante y el espacio para la calificación y la posibilidad de enviar o no la notificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una participación no me han hecho los deberes ninguno. ¿Qué pasó? Nadie ha participado en el foro. Verán que ya se acaba el domingo. Mira, por ejemplo, les recuerdo, ¿no? Tenemos a José. José, aquí, ya hizo su aporte. Miren, yo puedo ver que ha hecho un aporte a esta discusión que empezó Jimena. Puedo leer su aporte rápidamente y puedo leer acá el aporte que ha hecho Francisco Iván y puedo ver que acá hizo su aporte a Karina y puedo ver que acá está el aporte suyo con la respectiva bibliografía. Entonces, yo puedo revisar en un solo espacio los aportes que ha realizado. Por eso, cuando me dicen, no, yo te juro que sí hice los dos aportes, ya ven que no es tan fácil decirle eso al sistema, ¿verdad? Eso, en este caso, de este foro que se maneja así. Rúbricas, normalmente lo manejamos con este espacio de acá de calificaciones. Acá tú puedes colocar el promedio, el número de calificaciones y demás. ¿Sí? A ver, creo que estoy abajo. Y ahorita nos piden si puedes repetir por favor la parte de calificación del foro. Este foro de Great, ¿sí? Este de acá. Ok. Les decía que es, o sea, vamos a ver, normalmente un foro de Moodle, tú le coges aquí calificaciones y en calificaciones te dice a ver qué tipo de calificación quieres, promedios, números, máxima, mínima o suma. Pero que en el caso de esta plataforma tiene un plugin chévere que es el Wall Forum Grading, este. Entonces, ya les cogimos el grade, el tipo de grade, puede ser escala o puntuación, en este caso le voy a poner puntuación, le voy a poner que sea de 100, le voy a poner que sea simple o directa, puede tener una guía de evaluación o una rúbrica, ya solamente la seleccionas y si hay categorías, le incluimos categorías y no, no le incluimos, ¿sí? Y luego ya le damos guardar y mostrar, pero ¿cómo funciona este foro? Cuando yo voy a calificar su foro, ¿sí? Tengo aquí, miren, ustedes aportan igualito que en cualquier foro de Moodle, pero cuando yo ya voy a calificar, este está con puntuación simple, ¿no es cierto? Directa, yo me voy acá a Grade Fuser y lo que hago es ir avanzando entre los usuarios. Entonces, se me perdió José, aquí está José. Entonces, yo puedo revisar los aportes que ha hecho José, los leo y le califico de acuerdo a la instrucción, un aporte personal y dos, mínimo, dos comentarios a sus compañeros. yo le pongo aquí la nota, ¿no es cierto? Y luego le doy clic en guardar y ya se queda guardado. Eso lo hacemos cuando seleccionamos este espacio, ¿sí? Ok. Luego acá ya tenemos otras opciones de ajustes y restricciones, entonces ya le damos guardar cambios. Y le esperamos al foro. Perdón. Listo. Javi. ¿Sí? Yo tengo una consulta sobre las rúbricas. Yo he venido usando rúbricas que son la misma para cierto tipo de tareas que se da unidad a unidad, el mismo tipo de tarea de escritura. Pero cada vez que yo busco esa rúbrica me toca poner primero en las creadas por mí y volver a repetir y se me va creando un chorro porque creo que no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo hago para tener grabada una rúbrica que yo pueda replicar en varios espacios y es, por ejemplo, todas las actividades orales se usa esa misma rúbrica? ¿Cómo puedo incorporarla en diferentes módulos la misma rúbrica sin tener que ir a mis... Exacto. Yo uso la ventanita de editar de nueva... Nueva formulario. A partir de una plantilla. Digamos que yo ya tengo una. Yo uso la plantilla. Pero tienes que crearla nuevamente. ¿No es cierto? Ya. Tú tienes esa, por ejemplo, ahí. ¿No es cierto? Ya. Aquí está la plantilla. Para ensayo. Ajá. ¿Ya? Ya, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que a mí no se me ha grabado ahí. Cuando yo pongo ahí no me sale nada. Y tengo que hacer clic arriba en la parte en la que tú pones las creadas por ti y ahí me salen. Pero cada vez que yo incorporo en una tarea se me duplica, se me duplica, se me duplica. Entonces, luego tengo que ir un chorro para ir buscando la siguiente. No hay una forma más óptima de manejar eso. Lo que pasa es que esta está creada ya como una plantilla y las que tú tienes acá se van creando también como plantillas, ¿no? ¿Cierto? Claro, pero ¿cómo yo grabo ese propio formulario para que sea de acceso a este nivel y no tenga yo que poner clic en el propio formulario y se me genera el chorizo? Ahí sí me tomaste la lección. Acá yo tengo la sección de utilizar esta plantilla, pero no sé si cuando tú ingresas acá igual le pones utilizar esta plantilla, pero tiene que triplicar, se triplica todo por completo. O sea, sí, lo que pasa es que cada vez que yo creo una plantilla y la vuelvo a usar se vuelve a repetir y se repite y se repite y luego cuando tengo como tres o cuatro rúbricas tengo que andar localizando y bajando y bajando para volver a escogerla en vez de que se queden las tres, la una o las dos o las tres que he creado ya como fijas como la que tú estás viendo ahorita. ¿Cómo le grabo para que se vea así? Esa parte sí les voy a pedir a Nancita que les ayude el Alexito. Ajá. Querido Samuel, ahí nosotros vamos a conversar con el administrador de la plataforma a ver si puede haber un mini desarrollo para que salga porque por default te van a salir todas siempre. Puede haber un mini desarrollo yo creo que si nos comunicamos mañana un ratito querido Samuel para reunirnos con Carlitos y ver cómo se puede resolver eso desde la parte de ya la administración de la plataforma como tal, ¿sí? Perfecto, Nancita y cruzo el dato algún tutorial chiquito y les cruzo el dato en el de CER. Chévere, chévere. De bueno. Ok. Pero, para esta tarea no es necesario que lleguemos a la rúbrica. Para que reclamamos en este área a contactar a Carlitos. Entonces, queremos que nosotras a esas garritas Sí, se me fue la conexión, Nancita, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ahí nos escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, bien, en este caso la tarea no pide la creación de rúbricas, en este caso estamos hablando solo de la creación del foro, de la creación de la tarea y de la creación del mensajito. ¿Sí? Entonces, si al respecto tuvieran alguna pregunta me cuentan todas las tareas a partir de aquí vamos a manejarlas así siempre con enlaces. ¿Sí? Sofía. Gracias. Una pregunta, me gusta mucho cómo ustedes organizan en el foro y ponen revisar la rúbrica aquí. Cuando uno le da aquí se abre la rúbrica. ¿Cómo logro hacer eso? Ya, esto lo haces con un enlace. Deme un segundito para compartir otra vez. Aquí estamos en el foro por ejemplo, ¿ya? Entonces, perdón que ya. Me voy aquí a editar ajustes y digamos que en tu instrucción la palabra aquí es esta. ¿Sí? Entonces tú le marcas y aquí le das enlace. Las rúbricas del curso están construidas en Genially o están construidas en PictoChart. Entonces lo que haces es colocar el enlace del Genially o el enlace del PictoChart y en el momento que le des clic se va a ir a ese espacio. Muchísimas gracias. Listo. David, David, aprovechando, se me fue la conexión cuando estabas explicando la creación del mensaje. ¿Me podrías repetir esa partecita por favor? Sí, claro. Ya se me cruzaron los controles nomás. Denme un segundito. Entonces, para crear el mensaje te vas a este espacio desde tu aula de práctica y aquí me buscas a mí, Natasha. ¿Sí? Me buscas a mí entonces yo te voy a aparecer aquí y ahí tú me vas a enviar un mensajito. Das clic sobre mí y me mandas un mensajito. Yo no me puedo mandar a mí misma por eso no sale, pero ahí al final ustedes me escriben el mensajito y el mensajito debe ser la bienvenida a su aula. Entonces, cuando ustedes me mandan ese mensaje yo les voy a contestar mensaje recibido para que ustedes sepan que ya lo tengo revisado. No les asigno la calificación porque tres puntos vale el mensajito, tres puntos vale el foro y cuatro puntos la tarea. Ok. Ok. Muchas gracias. Karina, no es necesario tener el pago del Gignali si vas a usar el enlace. Incluso el código en base también te lo da en ciertas plantillas de forma gratuita. Lo que sí te envía una página social del Gignali es decir, con un poco de publicidad de Gignali y no a una página exclusiva como la que te está mandando acá. Acá no ven mucha publicidad de Gignali porque es la cuenta pagada y se va a un espacio propio. En cambio, si es que usamos la cuenta gratuita no hay problema pero te manda a una página un poquito más social nada más. Una cosita también querida Gaby, hay un tutorial súper lindo bien detallado paso a paso para los compañeros que quieran utilizar si quieren para enviarles el enlace, sí. Sí, porfa, eso sería interesante que nos puedan mandar ese enlace de los tutoriales para poder ir haciendo porque nos, por ejemplo, a mí me pasó en la vez anterior en el módulo 3 creo que no se podía ingresar la videoconferencia y sí explicaron algunos detalles importantes de cómo subir información y demás y ya no pudimos recurrir a eso para volver a verlo y recordar cómo era. Entonces, creo que sí valdría la pena Gabita, ahorita les acabo de poner en el chat ahí está triple W Sí, de hecho, les voy a pasar de una vez el grupo de cosas. Tienen los requisitos de todas las herramientas, sí. Ya, y les voy a poner de una vez en el chat ahí está bien mejor. Muchas gracias, Gabita. Ok. No sé, Nancita, si tenemos más preguntas. Tengo bastantes mensajes en mi chat diciendo que están con problemas de conectividad muchos compañeros. Entonces, yo creo que con esto, por esta situación que estamos ahorita media complicada, ya salió la Gabita dos veces y yo también. Entonces, yo creo que estaríamos con la mayor parte del tema tratado. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. No sé si tenemos alguna inquietud. Estamos con el internet. Me preguntan si el video que solicitamos es enviado a mi chat personal. Sí, pueden enviarlo a mi chat personal. Ajá. Yo prefiero que me manden el enlace que el video propiamente dicho. porque me llenan bastantísimo el salud, pero no hay problema. Les recibo por chat personal. Por favor, el número del chat porque no tenemos algunos el chat del WhatsApp. Ahora les pongo en el chat, ya. Gracias. Gabrieta, una pregunta, por favor. Sí, no sé quién me estaba hablando. Miguel, Miguel Ortiz te saluda. Quería hacerte una consultita respecto al video. ¿Puede ser un video de internet y hacer un video editado? Bueno, lo que nosotros queremos como objetivo en el video es ver su expresividad precisamente a través del video y cómo se comunica. Pero una cosa importante, lean bien la instrucción, sobre todo la temática del video. No es un video de bienvenida a su aula virtual. motivación a usar aulas virtuales. Exactamente, motivación al uso de aulas virtuales. Ok, gracias. Bueno. Muy bien. Va a ser una oportunidad súper valiosa para que ustedes se puedan ver y vamos a darles la alimentación, pero para que tomen en cuenta cómo está mi cámara, cómo está mi iluminación. Hemos tenido ya varias clases conversando sobre este tema y el punto sería que podamos ver una videoconferencia donde ustedes demuestren todo lo que hemos estado viendo. Una cámara bien ubicada, un incómodo temporal adecuado, un buen tono de voz, una manera muy emotiva de conectarnos con nuestros estudiantes. Eso es lo que queremos ver nosotros y también que ustedes se vean en sus filmaciones. Estamos complicados. Está bien difícil en la tarea. El video dice que es una motivación al estudiante. Ojalá les motivemos. Bueno, si nos motivan a Nancy y a mí. Estamos hechos. Estamos hechos. Bueno, queridos compañeros, por la conectividad casi no escuchamos y estamos guardándonos en cámaras. Yo creo que quedamos en contacto Gavita y yo para lo que necesiten. Nos escriben para poder apoyarles y que vamos a tener que retirar pronto porque estamos con mucha intermitencia. Sí, de todas maneras agradecemos su mundo como siempre. Ya estamos de la mitad, un poquito más allá, así que nos falta poquito. así que nos vemos pronto. Buenas noches. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gaby, Gracias. Buenas noches a todos. Yo hice una consulta, Gaby. Gaby, Gaby. Buenas noches. Gracias. Yo hice una consulta porque nosotros para el ABP tenemos dos votaciones y necesitamos cuatro aulas por cada materia sabiendo que son los mismos contenidos y todo y no sé si hay la posibilidad de tener una aula y que todos los estudiantes estén inscritos porque yo manejo ahorita ocho aulas solamente de ABP más otra aula de Iris. Entonces, son un montón de aulas y si, por ejemplo, en alguna modifico me toca ir a abrir cada una modificar. Si pongo un artículo tengo que estar viendo en cuál puse y no puse. Son ocho aulas para manejar que eso es tremendo. Yo prefiero tener una sola aula donde todos los estudiantes estén inscritos y que ellos accedan en la rotación que les toca porque yo manejo cuatro aulas y los que tienen clases de otras es terrible. No sé cómo se puede hacer eso. Eso te decía, no sé si te llegó mi mensaje, pero te decía que todos esos casos especiales Nancita los está analizando y tienen que comunicarse directamente con ella entonces más bien te invitaría a que le escribas directamente para que ella te pueda ayudar con la respuesta sobre cómo van a manejarse esas audios. Le escribo el correo. Sí, Nancita. No sé si te escucha bien ahorita por eso mejor escríbele al correo o al celular. Muchísimas gracias. Ok. Listo. Una buena noche para todos. Gracias por ver el video.